Hola, ¿cómo estás? Me da gusto volver a verte aquí. Ya estamos en nuestra tercera sesión de la unidad cuatro de comunicación efectiva en situaciones desafiantes, donde vamos a ver la autorregulación emocional y el manejo de emociones y el control y la transformación de los conflictos. Así que empecemos desde otra perspectiva, viendo que las emociones, lo habíamos visto en el eje número uno de esta misma unidad, donde el estado de ánimo incluye todo, ¿no? Todo lo que está a tu alrededor, cómo amaneciste, qué desayunaste, cómo te sientes, qué está pasando por tu mente, por tu vida, o sea, es un montón de cosas que te ayudan a mantener ese estado de ánimo, pero me gustaría que lo relacionáramos con todo lo que influye en él. Nuestro estado de ánimo está realmente relacionado de ida y vuelta con la interpretación de la realidad, qué sentido le damos, qué significado le damos a lo que nos está sucediendo, cuál es la información que recibimos del exterior, qué dicen otras personas, qué hemos aprendido, qué es lo que todo el contexto que nos rodea. También nuestro sistema de creencias, que me encantaría andar un poco más en este tema, pero saber que las creencias se van forjando desde nuestra infancia y dependiendo de las repetidas ocasiones que nos van sucediendo cosas, pues vamos teniendo algunas creencias que son empoderantes y otras que totalmente nos pueden destruir o nos ayudan a tomar muy malas decisiones. Y el siguiente que me parece muy importante en este momento, sobre todo para la autorregulación, es la capacidad de atención que va relacionada con el sistema reticular activador ascendente, que el nombre no importa, pero es qué tanto puede estar nuestra mente fija en una misma idea por mucho tiempo, que eso es lo que a veces no nos ayuda. Una emoción de nuestro día a día cotidiana dura en promedio 90 segundos, pero es a través de nuestra atención y pensamientos repetitivos que la podamos hacer durar muchísimo más tiempo. Entonces todo, todo va relacionado con cómo interpretamos la realidad y todos estos factores que están alrededor de esto. Hay neurotransmisores que son todas esas hormonas que producimos en nuestro cerebro que nos ayudan a hacer conexiones neuronales y sí me gusta platicar un poco de esto, porque hay endorfina, dopamina, serotonina y oxitocina, que son como los neurotransmisores que nos mantienen en un buen estado emocional. O sea, la serotonina nos ayuda con el tema del bienestar, del sueño, de estar tranquilos. La dopamina, pues precisamente está asociada con la recompensa del placer que siempre dicen que en redes sociales nos llenamos de dopamina, porque son como todos esos likes o cada vez que tenemos un éxito personal, generamos dopamina, las endorfinas nos ayudan como un como un anestésico ante el dolor y para suprimir el estrés. Entonces es importante tenerla en nuestro organismo y la oxitocina que es mi favorita porque es la del vínculo, la del apego, la que nos ayuda a relacionarnos con otras personas, ¿no? De manera social, pero también nos ayuda en segundos a disminuir la hormona del estrés, que es el cortisol. Cuando nosotros estamos ante situaciones estresantes y de pronto sucede, puede ser algo inesperado o que tengo que entregar un proyecto o que ya se me hizo tarde o etcétera, empezamos a segregar cortisol que arrastra a todos los otros neurotransmisores que son de la felicidad y nos mantiene concentrados, no nos ayuda a relacionarnos bien con otras personas, nos da esa sensación de recompensa y actúa en nuestro organismo como algo que nos inflama, nos detiene y nos pone, en parte nos ayuda a cumplir nuestras metas, como vimos antes, ¿no? El de estrés y el de estrés, que son pues los dos estados del estrés, uno es bueno, otro no es tan bueno o no nos ayuda o nos pone en un mal estado. Entonces, pues de alguna manera nos va dañando. Entonces, vamos a darle un rápido un contexto de todas las emociones funcionan, o sea, sentirme triste, pues me funciona para calmarme y poder tomar mejores decisiones sin estar tan acelerado. La felicidad, pues me ayuda a conectar con personas, a soñar con proyectos, a definir metas, objetivos, a planear nuestra vida y tener como esos sueños e ilusiones. El enojo me ayuda a poner límites. Cuando alguien se está pasando de la raya, pues hacen, hey, alto, esto es mío, o no te metas en estas cosas. Y el miedo, pues finalmente es una emoción predominante que nos mantiene vivos y que de alguna manera nos ayuda a tomar decisiones que no tengan tanto riesgo y sobre todo que no nos haga sufrir y que no nos haga sentir mal. No quiere decir que esté bien que todas las decisiones se tomen con miedo, pero aproximadamente el 80% de nuestras decisiones están basadas en miedo y en no cometer algún error. Para poder regular nuestras emociones es importante darle nombre. Aquí puse un ejemplo de un catálogo de emociones, seguramente puedes encontrar muchas más, pero entender que a mayor intensidad le podemos poner estoy furioso, enfurecido, y si ese enojo baja, pues a lo mejor nada más estoy tenso, o me sentí ofendido, o me sentí irritado. Así con cada una de ellas. Después te paso este material para que lo puedas tener. Pero si yo le pongo nombre a la emoción, me puedo hacer cargo de ellas, o por lo menos es reconocer cuando me está pasando. La cuestión es que de pronto yo me la pasé triste, enojado, desesperado, frustrado, y no me doy cuenta de que eso está en el cuerpo. Entonces hay algunos síntomas físicos, ¿no? Tensión de las manos, del cuello, la mandíbula apretada, o presión en el pecho. Hay algo que, de pronto, si tú verificas, es una pausa, y dices, a ver, ¿cómo está mi cuerpo? Es algo que te puede ayudar, como, a empezar a autorregular esa emoción que estás sintiendo. Nos dice Stanislao Bajras, hay muchas definiciones, pero esta me gusta mucho, que dice, es la capacidad de estar lo más tranquilo posible, en situaciones de mayor tensión, para tomar las mejores decisiones. Y para mí se me hace absolutamente cierto en todos los aspectos, es cómo puedo yo mantenerme tranquilo en situaciones de estrés. Generalmente tenemos un modelo reactivo, ¿qué quiere decir? Que tengo un estímulo, y entonces doy una respuesta, o simplemente estoy impulsivo, digo lo que está pasando, o digo lo que tengo en la cabeza, y reacciono ante lo que sucede. Y pues la propuesta es precisamente ante este estímulo y esta respuesta que necesito dar, o que sucede, porque, ojo, no podemos frenar ni apagar las emociones. Las emociones surgen como una respuesta ante lo que estoy viviendo y lo que me está sucediendo. Entonces, la cuestión es yo ser mucho más consciente y decir, esto está pasando, y darte ese tiempo, esa pausa, para que puedan entrar todas estas cuestiones cognitivas, para que no entre en primera instancia, pues, la emoción como tal, si no puedas detener un poco, sobre todo la manera de reaccionar. Te digo, no puedes detener la emoción, puedes bajarle la intensidad, y buscar mejores maneras de reaccionar. O sea, siempre tenemos la libertad interior de elegir cómo puedo reaccionar, siempre cuando me mantenga bastante consciente de lo que me está sucediendo. Hay dos cuestiones aquí. Tengo que tener muchísima autoconciencia de cómo estoy, cómo me siento, qué estoy percibiendo. Si estoy en un mal estado emocional, seguramente estaré reaccionando de una manera impulsiva y reaccionaria, ¿no? Entonces, la cuestión es ser proactivo y tener autoconciencia y voluntad. Esto es como andar en bicicleta. La primera vez vas a estar como, o estás muy consciente de, ok, esta persona está enojada, yo cómo me siento, y ya después vas a poder hacerlo de una manera mucho más natural. Pero sí es importante que vayas identificando, porque de esto depende que te la pases mucho mejor en todos los aspectos de tu vida, en tu trabajo, en tu casa, etcétera. Hay una técnica que me gusta mucho, que el acrónimo es ARNOR, que dice, a ver, alto. Lo primero que tienes que hacer, cuando algo sucede, cuando algo te saca de control, cuando estás sintiendo una emoción, sobre todo que entiendes que no es funcional para lo que tú estás buscando. Recordamos que no hay buenas o malas, son funcionales o no funcionales, o se sienten bonitos, se sienten feos, pero no son buenas o malas. Todas funcionan y funcionan para tú. Entonces, primero hago un alto y después respira, o sea, dale tiempo a tu cuerpo de ver cómo se siente, qué está pasando. Observa, o sea, nota que hay alrededor, quiénes son los involucrados, fue realmente contra ti, tú lo estás interpretando de otra manera diferente, qué está pasando. Ahora sí, ya que te diste el tiempo para observar, ya puedes generar opciones. Puedo hacer A, B o C. Si te quedas con una sola opción, seguramente no estás teniendo esa claridad o seguramente no puede ser la correcta. Entonces, entre más opciones, puedo elegir mucho mejor y ahora sí ya respondo. Ok, entonces es darnos tiempo para todo esto. ¿Cuáles son otros reductores de estrés? Hay cosas mucho más sencillas también que podemos hacer en nuestro día a día y es como dije anteriormente, desde respirar, o sea, oxígeno mi cuerpo, veo que está sucediendo, me doy ese tiempo para calmarme y poder reaccionar de una mejor manera, porque al final de todo, pues las consecuencias están en nosotros, ¿no? Son las que las que terminan rebotándonos. Lo segundo es sonríe. Nuestro cuerpo tiene una comunicación donde todo el tiempo está percibiendo cómo me siento y si tú cambias tu postura, que les voy a dejar un video después del lenguaje corporal para que lo puedan ver y entiendan un poco más a profundidad cuál es la teoría de Amy Cody y algunos estudios que ha hecho sobre si yo cambio mi estado físico, cambia mi estado mental. Entonces, sonreír por cuánto tiempo, por lo menos un minuto, ¿no? O sea, mantente sonriendo y entonces empieza a generar oxitocina, dopamina y todas esas hormonas que me ayudan a conectar mejor con las personas. Toma vacaciones de un minuto, imagina, ve alguna foto, a dónde quieres ir de viaje, por qué, cuáles fueron tus mejores vacaciones pasadas y esos recuerdos. Difícilmente, sobre todo cuando estamos en situaciones de en el marco laboral, pues no podemos como ponernos a meditar, pero sí podemos hacer como estos pequeños tips que nos pueden ayudar a reducir el estrés. Camina, o sea, deja de hacer lo que estás haciendo, levántate, mueve tu cuerpo y otra vez, al mover la corporalidad puede que empiece a generar diferente química en tu cerebro. Organízate. A veces cuando nuestra cabeza está vuelta loca, nuestro espacio está vuelto loco, entonces busca organizar, ordenar las cosas. Orden físico es orden mental, entonces también nos ayuda como a tomarnos esta pausa, pensar y darnos ese respiro. Y hay otro que es, oye tu canción favorita, o sea, atiéndese esa lista de reproducción que tienes de música, que te ayuda a levantarte o que te ayuda a estar en el estado de ánimo que tú quieras, pero tú elíjela. Ok, entonces te recomiendo que hagas mucho todo esto porque te va a ayudar a autorregular tus emociones y por lo tanto tomarás mejores decisiones y mejorar las relaciones con las personas que te rodean. Ahora, tomando esto de la mano con el tema del conflicto, me gustaría mencionar algunas cosas, ¿no? O sea, el conflicto sucede cuando hay necesidades no satisfechas. Algo me está faltando, emocional o físicamente yo lo estoy pidiendo, otra persona lo tiene, y entonces empieza como este intercambio, ¿no? De intereses, de valores. Y quiero decir, hay muchas formas de hacer la paz. Por ejemplo, hay una paz negativa que es violencia con violencia. Y entonces el país, por ejemplo, aquí en la guerra, termina el país que era mucho más fuerte, somete al otro, y entonces ya no hay guerra, hay paz, pero bajo un sometimiento. Hay otra que es la paz positiva, ¿no? Que es la forma en que todos los seres humanos nos estamos vinculando y podemos satisfacer nuestras necesidades, que es un poco utópica, tampoco puede existir así. Donde sí estamos y el marco que existe para nosotros es una paz imperfecta. O sea, es cómo convivimos con el conflicto para empequeñecer esos actos de violencia que son esas necesidades no satisfechas. Para darle una definición clara, el conflicto es una situación en la que hay una divergencia de necesidades, intereses o valores entre dos personas o más. ¿Ok? Y me gustaría que no lo viéramos como algo negativo, es algo con lo que convivimos, o sea, estás con otros seres humanos, hay conflicto, punto. Entonces, es, me gustaría que lo viéramos desde la comunicación no violenta, donde Rosenberg nos dice, es una oportunidad para conectar y resolver de manera constructiva nuestras diferencias. Es algo que sucede constantemente, entonces apliquemos la manera, busquemos la manera de hacerlo, pues, lo más pacífico posible, lo más tranquilo, lo más, donde no estemos atropellando las emociones de otras personas. Y justamente decimos que los conflictos no se resuelven, se transforman, porque siempre detrás hay otro conflicto y hay otro conflicto. Y para esto, me gustaría que viéramos cuáles son los niveles por los que va sucediendo un conflicto. O sea, podemos imaginar que de pronto puede ser algo tan sencillo como un pleito con algún vecino, un pleito con otra persona dentro de la oficina, donde a lo mejor él piensa algo. Y tú dices, bueno, no estoy de acuerdo con lo que dijo, pero, bueno, voy a buscar la manera en que lo tenemos que hacer. Después va subiendo de nivel, ¿no? Va subiendo de intensidad. Y decimos que, ok, puede haber un desacuerdo. Puedes decir, otra vez estás con esa idea, acuérdate que no funcionó por X y Y, y ya se empieza como a elevar un poco la temperatura. Luego ya la situación es confusa. A ver, ya se lo dije muchas veces, no puede ser que siga persistiendo en lo mismo. Puede haber mucho más líos. Y número cuatro, empiezan los chismes, ¿no? Que tal vez lo platicas y dices, oye, ya van mil veces que hablo con esa persona, no le interesa. Y entonces el conflicto empieza a crecer, ¿no? Empieza un ojo por ojo. Ah, ok, entonces tú me estás imponiendo esto, por lo tanto, yo te impongo alguna otra cosa. Ahora sí, ya estoy enojado, hay hostilidad. De pronto a lo mejor se pueden subir de nivel las pláticas, la manera en la que hablo, etcétera. Y por último llegamos a la polarización. O sea, cuando dices, ¿sabes que ya no puedo trabajar aquí? ¿Por qué siento que están pisotando mis derechos? ¿O por qué esta persona no me está haciendo sentir a gusto? ¿O me siento maltratado? ¿O no me siento feliz? No sé, X factores. Entonces, así es como va subiendo de constructivo a destructivo. No hay menos contacto directo en las primeras etapas. Luego empieza a haber menos comunicación. Luego empieza a haber menos confianza y al final empieza con más violencia. Es importante identificar porque, ¿te acuerdas que en la sesión anterior te había pedido que pensaras en algún conflicto? Y si no te lo dije, aquí te lo digo. Y piensa en qué nivel están tus conflictos, con tu pareja, con tus hijos, con las personas que te rodeas, con tus alumnos. ¿En dónde, en qué parte de estos niveles dentro del conflicto, te puedes encontrar? ¿Cuáles son algunas situaciones o algunas soluciones ante el conflicto? Uno, identifica tus propias necesidades porque a veces no sabes realmente qué necesitas y no estás pidiendo de una manera clara. A lo mejor solamente estás pidiendo que un reporte llegue a tiempo, pero tu verdadera necesidad es que si ese reporte no llega a tiempo, a mí me van a llamar la atención y entonces voy a tener más conflictos y la gente no va a confiar en mí y puede haber un montón de cosas. Entonces, identifica todas las necesidades que están configuradas en ese conflicto. Observa tus emociones, qué emociones están participando en ese momento, cómo me siento, respira, vela. Y esta manera es mantener una observación sin juicios, o sea, de alguna manera tienes que hacerlo como si fueras una cámara de vídeo donde realmente estás grabando lo que ahí sucede y ver si tú le estás poniendo pues este significado que al atravesar por tu mente y por tu percepción puede llevar a otro contexto lo que realmente está sucediendo. Después, evaluación de pros y contras, ¿no? Es importante para mí, o sea, para mí que es más importante, ser feliz o tener la razón. Hay pleitos que es preferible dejarlo pasar porque realmente no es una batalla que quieras pelear en ese momento y no tienes por qué ganarlas todas, sino ahí ya es una lucha de egos y entra otro tema, ¿no? Y replantear la comunicación. Un alto porcentaje de los conflictos existen porque la comunicación no es correcta y va llevando malos entendidos. Entonces, busca otra manera de decir lo que necesitas para que realmente pueda conectar. ¿Cuáles son las cosas que te dejo para aplicar? Una que me funciona muchísimo y la he aplicado con muchos grupos es pon tres alarmas en tu teléfono en diferentes horas del día cuando sientas que tienes esos momentos de estrés y pregunta, nada más ponle la pregunta que te salga en pantalla y que diga, ¿cómo te sientes ahora? ¿Qué necesitas en este momento? Entonces, cada vez que suene, detente, respira, identifica tus emociones. Si estás bien, sigue adelante. Si no, busca la manera de cambiarlas. Y lo segundo es, de esos niveles de conflicto, identifica cuáles son los que te sacuden más recurrentemente en tu día al día para que puedas transitar a través de ellos de una manera más fácil. En nuestra siguiente sesión, estaremos adentrándonos un poco más en el tema de la negociación, del ganar-ganar y de ver cómo atravesar este conflicto de una manera más tranquila y poder identificar que nos pueda apoyar en ese momento. Nos vemos en la próxima sesión. Chao. 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 Chao.